Aquí tenemos el sistema de columnas móviles, el cual como pueden ver se puede almacenar en cualquier bodega, conectarse a la corriente durante la noche para recargarlas y usar al siguiente día. Costan de cuatro columnas, cada una con su caja de controles electrónicos y una que es el cerebro. Los controles son Siemens y la manera que operan es que van viendo la presión entre cada uno de los diferentes puntos y van distribuyendo el aceite conforme la presión lo requiere para hacer un levante completo y parejo. Vemos que los cables tienen cada uno sus conectores B con D, B con B. Tenemos las tenazas las cuales se pueden abrir y cerrar para el tamaño del vehículo que estamos operando. La ventaja de esto es que como son móviles no necesitamos hacer obra civil para enterrar las rampas, el mantenimiento es muy fácil y no tenemos que estar moviendo el tráiler de un lado a otro para poder levantar el vehículo. Simplemente llevamos nuestro conjunto de columnas, los colocamos, las conectamos y las operamos. Gracias. 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 Gracias.